En 2010, Dejan Stankovic y José Mourinho conquistaron juntos la Liga de Campeones, la Serie A, la Copa del Mundo de Clubes y la Copa de Italia con el Inter. Hoy, 13 años después, se reencuentran en el campo, pero esta vez como rivales. Durante el partido, los aficionados de Ashroma cantaron cánticos racistas contra Stankovic, y Mourinho no dudó en pedirles que lo detuvieran. Mis amigos no se tocan, dijo después del partido. Un gran gesto de respeto y lealtad hacia un amigo y colega. Mourinho demuestra que el fútbol no tiene lugar para el racismo ni la discriminación.